La regidora panista en Reynosa, Denise Ahumada, fue detenida en Texas por llevar en su vehículo casi 42 kilos de cocaína. Manejó su camioneta y en la revisión migratoria, la inspección con rayos X señaló que había anomalías en los asientos y las puertas, por lo que los agentes de la patrulla fronteriza revisaron y encontraron los paquetes ocultos. La funcionaria está citada mañana en la Corte del Distrito Sur de Texas, en McAllen.